¡Hey! ¿Qué pasa familia? Muy buenas a todos, soy Ladyboss y hoy estamos de nuevo en BattleBlockTheater. Sí, estamos con un personaje nuevo, como cada semana, y en esta ocasión tenemos a Maruja, la que se las tru... ¡No! ¡A Maruja! Un nombre que le ha puesto un suscriptor o suscriptora que se llama Hey Nutella Lover. Muchísimas gracias por este nombre y un saludo a todas las Marujas desde aquí. Y nada chicos, vamos a empezar este segundo nivel de... ya sabéis que hicimos este solo porque cada vez se nos hacen más largos. Y los vamos a hacer... vamos a hacer lo mejor de uno en uno. Si fuera un poco corto, pues haríamos el siguiente y si no, pues lo dejamos para la próxima semana. Así que nada, vamos a empezar ya. No sé, hoy me siento on fire. Sí, yo creo que hoy... hoy lo vamos a hacer muy bien. Sí, optimismo. Eh, eh, sí, es lo mejor. Eh, vale. Veamos, ¿esto qué es? ¡Uah! ¡Ay! Sí, me gusta. Empezamos bien, pero no pasa nada, porque yo me engancho aquí y hago así. Y, 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 ya... y me voy lentamente. ¡Oh! Vale, he llegado. Oye, ahí abajo hay un... hay un checkpoint, ¿verdad? Pero no se puede pillar hasta que no le demos algún botón para quitar estas cajitas. Pues nada, vámonos por aquí. Ya estamos aquí arriba y tenemos un checkpoint. ¿Y esto qué es? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya sé lo que...! Vale, ya sé lo que tengo que hacer. Tengo que pillarme aquí. Pillarme... ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Eh, sí, vale, ya ha llegado. Creo que vamos a tener que hacer dos vueltas, por lo que estoy viendo. Cuando se quiten estas cajitas tendremos que volver a hacer otra, otra vuelta. Vale, tenemos aquí un mierdoso de estos. Y ahora... ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo se sube esto súper, súper rápido de la muerte? Vamos a ver. ¡Ahora! ¡Ah! 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 ¡Olé, olé, Lady Boss! ¡Muy bien! ¿Y ahora? What the fuck? ¿Verdad? ¿Cómo se hace esto? ¡Ah! ¡Mierda! ¡Cabroni! ¡No! Que empezamos desde aquí... ¡Ay! ¡No me da tiempo! ¡No me da tiempo! ¡No me da... ¡Lo sabía! Mmm... Vale, esa cosa de ahí delante hay que hacerla... Espera, voy a... Vale. Esta cosa hay que hacerla cuando dispare hacia... A ver, ha disparado hacia aquí. Ahora hacia allá. Ahora hacia allá. Y cuando acabe... ¡Ahora! ¡No! ¿Pero qué coño? ¿Pero por qué me he dado en el techo? ¡Qué mala suerte tengo! Vale. Tranquilidad. ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos, rápido! ¡Ahí está! ¡No te pegues en el techo, por favor! Vamos a esperar que dispare hacia de la derecha. ¡No! ¡Pero qué co... ¡Jones! ¡Me estás contando! ¡Ay! ¡Venga, Maruja! ¡Pero qué huevos! ¡No te acerques tanto! A ver, espérate. Ahora... ¡Vamos! ¡Mierda! ¿Qué coño he hecho? ¡He apretado otro botón sin querer! ¡Madre mía! ¡La estoy cagando bien! ¡La estoy cagando bien! ¡La estoy cagando bien! ¡La li, lo, li, lo, li, lo, li! ¡La estoy cagando bien! Vale, a ver ahora. ¡No! ¡Pero qué... ¡Joder! ¡Qué difícil! Esto es muy difícil. Esto es muy difícil, por favor. ¿Por qué es tan complicado? ¿Por qué nos hacen esto? ¿Por qué nos hacen esto? No lo sé. Vale. Dispara. ¡No! Pero es que no sé cómo... No sé cómo llegar hasta ahí. No lo sé. A ver, otra vez. Uf, voy mal, voy mal, voy mal. Lo sabía. Es que hay que hacerlo muy rápido. Pero, ¿por qué te quemas si estás lejos? A ver. Ahora. ¡Ah! ¡Ah! Me parto. A ver. ¡Ah! ¡Ay, sí! Por fin. ¿Y ahora qué? ¿Aquí arriba qué hay? No sé. No, por ahí no se puede ir. ¿Se puede ir por ahí? ¿Eh? No. Yo creo que no. Voy a venir por aquí. Voy. Vale, muy bien. La primera en la frente. Voy. 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 Uy, espérate. Voy. Y ahora podemos bajar por aquí. Sipi. ¡Eh! Están todas las gemas ahí en ese lado. ¡Ah! ¿Cómo cogemos eso? ¡Oh! ¿Qué hay aquí? ¡Mierda, gatucos! ¡Gatucos locos, no! Gatucos locos. ¡Se han matado! ¡Paco! ¡Se han matado, Paco! ¡Quita! ¡Eh! ¡Asquerosido! ¡Asquerosido! ¡Ven aquí! ¡Pero bueno! ¡Quita que me quede! ¿Será cabrón? No puede ser, maldito gatito mafioso. ¡Qué mal me cae! ¡Mira los que hay ahí! Ya verás. Te vas ante... ¿Dónde está? ¡Se ha matado, Paco, también! ¡Se ha matado! ¿Por qué se matan así? No lo entiendo. A ver. Pasamos por aquí. Subimos. Y ahora sí que apretamos un botón y tenemos que dar otra... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Oh! ¡Ah! ¡Mierda! ¿Qué hago? ¡Oh, oh, oh! ¡Uy! ¡Me dejan aquí! Tengo que volver a... ¡Ah, no! Este es nuevo. ¡Qué leches! ¡Ah, ah! ¡No! ¡Quita! ¡Quita! Se mató, se mató, Paco. Toma, mátate, mátate. Mátate ya, mata... ¡Toma, boloncho, boloncho! Tíralo... ¿Pero que me lo tiro yo misma? Mira, se ha matado. Se matan ellos mismos. No hace falta que los mate yo. ¡Eh! Dispara, dispara. ¡Qué malo! Pero qué guarrete eres, gatito. Quita. Vale, uno menos. Vamos a matar a este. ¡Y! Nos lo quitamos de en medio ya. ¡Que mate! ¡Que te cae manchito! ¡Eh! ¡Míralo, que no! ¡Joder! Pero qué asqueroso eres. Un gatito mafioso de los huevos. ¡Quita! 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 Pero... Pero bueno, es que... Ahí está. Vale, ahora sí. Ahora sí, ya podemos irnos. Tenemos otro checkpoint aquí. Y ahora tenemos que pasar... A ver, desde aquí a aquí. Saltamos y... ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Qué... What the... ¿Qué... ¿Qué es esto? A ver, un momento, que no entiendo nada. ¡Ah! ¡Eh! Espera, espera, espera. ¡Ahí! Me tengo que pi... ¿Cómo me pillo ahí arriba? ¿Esto es así, seguro? O... O me... O me están... Tomando el pelo. ¿Y para qué me voy a pillar ahí arriba? Si aquí no hay nada. A lo mejor tengo que volver hacia atrás. ¿No? ¿O qué? Igual tengo que... Bueno, voy a volver hacia atrás. Porque creo que es lo que hay que hacer. ¡Ja, ja! ¡Qué estupidez! Bueno, no importa. Teníamos que ver lo que había ahí. Sí puedo volver por aquí, ¿verdad? Sí, puedo volver. ¡Oh, hostia! ¿Y esto? ¡Ah! ¡Me da miedo! ¡Mierda! ¿Por qué se va para ese lado? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Pues... Esto me va a costar, ¿eh? Ya os lo digo. Esto... Esto me va a llevar un ratico. ¡Ay! Espérate. Esto me va a llevar un ratito, seguramente. Pero bueno, lo vamos a conseguir. A ver, esto... ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡Mierda! Es que... Para arriba, por abajo, por el centro, para adentro, por todas partes, tío. Es que no... Es que... Es... Es una locura este juego ahora. O sea, de cuando empecé a lo que es ahora. Vamos, que no se parece en nada. Es que no se parece en nada, chaval. A ver, quédate aquí un poco. Y ahora salta aquí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¿Y ahora qué? ¿Aquí qué hacemos? A ver. Creo, creo. ¡Oh! ¡Oh, no, 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 no! Otra vez esto. ¡What the fuck! ¡Pero qué mierda! Bueno, da igual. Estamos aquí. Tampoco pasa demasiado. Dispara allí. ¡Oh! ¡Au! Me tendría que haber pillado esa cosa, ¿no? ¡Oh, my God! Vamos, Maruja, que tú puedes. Dios, que en serio, chicos. Es una desesperación extrema lo que se vive en este juego a estas alturas. O sea, si me veis haciendo, o sea, diciendo estupideces o gritando y demás, es que es desesperación muy bruta. Os lo digo en serio. O sea, es que llega un momento que ya no sabes ni qué hacer con tu vida. ¿Entiendes? Ya está. ¿Y ahora puedo bajar por aquí tranquilamente? ¿Sí? ¡Oh, yeah! Y tenemos un checkpoint. ¡Yupi! ¡Ah! ¿Qué es esto, tío? ¿Por qué me ponen estas cosas aquí? Pero, 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 ¿por qué me hacen esto? No te quemes. ¡Ah, ah! No. Espera, para, para. Para, para. Esto... ¡No llega! ¡Stupid! Hostia, ¿cómo salto yo aquí? No sé cómo saltar ahí. No me quemo. ¡Ahora! Dios, esto me cuesta mucho. No sé si voy a poder. Sí, sí, sí. ¡No! Mierda. Madre mía, qué chungada. ¡Hala! Muy bien, muy bien. Píllate. A ver. Vamos aquí. Pero, ¿por qué no salta, tío? No sé por qué no salta. Ahora. Vamos, por favor. Es que tiene que ser de una forma muy... ¡Ah! Muy, muy extraña. No, no voy a llegar. Me da miedo. ¡Ah! Sí, he llegado. ¿Y ahora? Tengo que volver a bajar. ¿Y entonces habrá un checkpoint aquí? ¡Sí! ¡Por mí! Contenta. A ver. Eh... Sube. Sube aquí. No. Mierda. Vale. Pero tenemos el checkpoint cerca. No pasa nada. No te estreses. Maruja. Quieta. Vale, ahora. Tenemos que subir por aquí, así. ¡Ah! ¡Ah! ¿Y ahora? ¿Alguien me explica cómo llego hasta allí? ¡Ah! No puedo llegar. ¿Cómo llego hasta allí? ¡Oh, Dios mío! Otro quebradero de cabeza. Esto no se acaba nunca. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Me encanta! ¡Ah! 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 Vamos a ver cómo llego hasta allí. ¿Quién me lo explica? ¿Pero quién me explica cómo llego hasta allí? Es que no sé. Es como... Es que no sé cómo voy a llegar. Es que no lo sé. ¡Uf! Pero qué desesperante es esto, Dios mío. Venga, va. Fíjate ahí y piensa un poco. Si yo lo hago desde abajo, tengo que hacerlo muy, muy, muy al borde. A lo mejor... Si llego... ¡Ah! Sí, 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 sí. ¿Y lo tengo todo? Dime que lo tengo todo porque entonces me ha salido la partidaza del siglo. Bueno, quitando el tiempo que he estado. Pues creo que 10 minutos he estado con la partida. O casi 10. Pero me lo... ¡Ah, no! Me ha faltado una. ¿Dónde estaba? Bueno, chicos y chicas, pues vamos a dejarlo aquí. Yo creo que Maruja se ha portado bastante bien. Ha triunfado bastante. Aunque nos ha faltado una gema que yo realmente no he visto en ningún momento. Pero bueno, ha estado bien. Yo estoy contenta. Y recordad que podéis seguir dejando más nombres en los comentarios para el próximo vídeo. Y espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, le dais al like que me alegra muchísimo. Y nada más, guapos y guapas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!